El canje de notas para la realización del préstamo para el financiamiento del proyecto Construcción del Bypass en la ciudad de San Miguel fue suscrito este martes entre la Cancillería de la República, el Ministerio de Obras Públicas y la Embajada de Japón. Esto con la finalidad de conectar unidades de producción, puertos y aeropuertos del país en función de suministros con el objetivo de disminuir tiempos y costos logísticos que impactan a nuestra gente, pero también, por supuesto, con la finalidad de conectar a nuestra gente que es el centro de la acción de nuestro gobierno y el centro también de nuestra Constitución. El acuerdo permitirá un préstamo que se espera sea avalado por la Asamblea Legislativa por más de 122 millones de dólares. La carretera Panamericana tiene una enorme importancia para el transporte y comunicación en Centroamérica. Sin embargo, en el tramo que cruza la ciudad de San Miguel, hay constantes problemas de con este Unami End. El proyecto pretende la construcción de una carretera alrededor de la ciudad de San Miguel, acortando el tiempo de ruta y mejorando la seguridad vial en la zona. Por todo el alto impacto, su conexión con el puerto de la Unión, con todas las transversales, con la relación binacional y particularmente con la ciudad de San Miguel. Esta es una idea que venía desde hace muchísimos años, que ahora está a punto de concretarse. Es una carretera que va a cumplir los más altos estándares internacionales, especialmente rigurosas normas técnicas de adaptación al cambio climático. El titular de Obras Públicas explicó que se iniciará un proceso de licitación y luego la construcción de la obra, que podría estar lista en tres años. Esta obra no solo incluye los 122 kilómetros de autopista, sino que va a incluir el diseño y construcción de dos grandes puentes. Un puente de 140 metros sobre el río Grande de San Miguel y otro puente de 90 metros sobre el río Taizihuat. El estudio de factibilidad del proyecto de la iniciativa fue realizada con la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, YICA, y tuvo un valor aproximado de un millón de dólares.